Ahí viene la carga, cargamento. De mí me voy a sacar dinero. La estrella del oriente. La estrella del oriente. Apurémosle. Bueno, bueno, ya despidiéndonos, ahora sí. Ya vamos de regreso, mi gente. Aquí desde Cetran Norte. Un saludo para mi gente de El Salvador Aventurero. Ya vamos rumbo a El Salvador. Gracias a Dios por este tiempo que nos permitió disfrutar con mi hermana. Hola. Allá es la salida. Allá es la salida. Ok. Sí. Está bien que lo comiste. ¿Cómo te vas a tomar? No, pero ya estoy. Y esta es la Litegua. Litegua. Pero no sé, allá va la mairela. Allá va la carga. Pero no sé a dónde la vamos a recoger. Salida. Está tapada.